Sus recortes a los estados del bienestar, decían. La mejor política social es la que crea empleo. Pues efectivamente, este gobierno ha creado empleo como nunca y ha hecho política social como jamás, como jamás. ¡Papá! 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 Dejemos a los intolerantes retraparse como son, como intolerantes. Nosotros a trabajar y a convencer a la gente.